Fernanda la Cordobesa Sia mas que una corte Tu con tu pelo negro con un telito Dobla o en cuatro nudos de picaporte El cartel de toro en donde quedo El verde y el oro de tus ojos moros Que un hombre pintó Fernanda de aquellos días que vivió Julio Romero Sobre el puente relucía con ramo de lucero El tiempo se lleva todo y la lumbre da impabeza Mas no se lleva tu modo ni tu barata cordobesa Quien lo quiera comprender busque Busque en toro toda la gloria Gloria, gloria La gloria de esa mujer Como una sombra que anda por el puente va un borrón Al decirme la Fernanda se me para el corazón La que movió fortuna con su santón Rosa de los carteles de torería Era con un sarmiento con negros Donde toda la noche se oscurecía Y como una reina que se destronó Sin corona y peina El agua que sueña Su imagen lleva Fernanda Fernanda de aquellos días De abanillo y cojiqueireles El mundo en que tú vivías Era un mundo de carteles Carteles de mustia seda Ilusión que sueña Ilusión que sueña y miente Eso solo es lo que queda Desde mil novecientos veinte Quien lo quiera comprender Busque Busque en toro toda la ruina Ruina, ruina La ruina de esa mujer De esa mujer De esa mujer